¡Suscríbete al canal! 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 ay no no que no me vienes a lavar nooo si ahora si ahora si ahora si ay por el amor de dios veanmela no se me da cuenta de que estoy aqui enserio pegandole ay pegandole rata vamos a darle no vuelve pobre rata si vuelve vuelve que tampoco a mi oh dios he eliminado uno y no la lava encima vamos 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 saben que mejor hago una fortaleza que me dejen yo que me dejen en paz quieren estarme en paz que hombre este león y a quien gane se va contra mi no se ve lo que se ve pero no se ve no se ve que no se ve que no se ve El trago al decir hat Por favor no es hat Por favor no es hat Que no es hat Porque si no es hat Ah que no es hat No es hat No yea no ¡Que no seas un bebé! Sí, este era el gallina ¡Vuelve aquí! ¡Hijo gallina! Cobarde, cobarde, eres un cobarde Se ahoga mi propia lava Y no sabe qué hacer, no sabe qué hacer También sabe qué hacer porque le tengo sin parar ¡Me parar! ¡Uh! ¡Truz que me pegó! ¡Ah! ¿Por qué te vas contra mí ahora, Dios? Que me dejes con tu tonto arco además, tú Y tú, déjame Déjame, déjame Tipo raro Déjame en paz Muy bonita Igual, pero déjame en paz Vámonos de aquí, que ya no tiene vida Y ya no tengo vida Así que me voy a ir Que Mariana sí siga Porque le pegaré, le pegaré Y no le gustará ¿Puedes grabar en este cerebro? No, en serio, yo estoy grabando ¡Qué genio! No hay que hacer ¡Mugre! ¡Nama! Nadie puede ¡Qué! ¡No, no comas manzanas! ¡No comas manzanas! ¡No las comas! por cierto se acerca el cumpleaños de ay que me dejen en paz los dos los dos, los dos sáquense a bañar soy guapa pero déjenme ay sobrevivimos y bueno ya se acerca el cumpleaños de cupcake y mía bueno un poco porque en enero ya está no 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 como dicen pringao pringao dios que me dejen sumas cabello de colores no se de que color es ea 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 nadie me mata pena ea 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 que ya nadie me siga ea 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 no es este y te crees un pringao dios no es que lo peor es que aquí estamos todos chetados estamos todos chetados que me dejes pero es que porque el otro es un pesado es me mataron ah bueno espero que les haya gustado mucho el video chicos no olviden dejarle un gran like si les ha gustado suscribirse a mi canal para ver más y más animaciones espero que les haya gustado ya saben dejo el server aquí abajo chao